Yo tengo el privilegio casi siempre de haberme encontrado con jefes que me permitieron crecer y no solamente crecer, con los cuales después los fui encontrando en distintos lugares y no solamente eso con algunos, obviamente he seguido trabajando y han sido amigos. Siempre les cuento de un proyecto que fui parte del barrio 31 y ahí estaba una persona que realmente tenía una cabeza muy especial y quien fue jefe mío. Y ahora está en un lugar también muy interesante para convertir la ciudad de Buenos Aires en una ciudad que tiene que ver con el tema de la tecnología y posicionarnos como la ciudad del conocimiento. Vamos a hablar con el secretario de Innovación y de Tecnología en la ciudad de Buenos Aires, Diego Fernández. Hola, Diego, ¿cómo estás? Aray Tomaso te saluda. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, Sarita, qué lindo hablar con vos y lo mismo digo, la verdad es que yo tuve el privilegio de poder aprender y trabajar contigo y eso fue para mí una experiencia súper entequecedora. Así que me encanta que la vida lo vuelva a juntar desde otros lugares, pero en una nueva aventura. La verdad que sí, la verdad que sí, eras un jefe muy, muy especial, ¿no? Fuera con una cabeza distinta, muy, muy innovador y te encuentro ahora en este espacio que obviamente tiene que ver con vos porque la tecnología y todo lo que tiene que ver con la innovación insistías mucho en aquel momento cuando teníamos el privilegio de trabajar en una política pública que para mí fue un lujo en el gobierno. Bueno, contanos, ¿cómo se va a convertir la ciudad de Buenos Aires? Bueno, mira, la ciudad de Buenos Aires tiene una característica muy, muy interesante, que es la ciudad de Buenos Aires, en primer lugar, como dice siempre el jefe de gobierno, Jorge Macri, la ciudad de Buenos Aires no tiene litio, no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene minería. La ciudad de Buenos Aires tiene talento. Pero, ¿cuál es la riqueza de la ciudad de Buenos Aires? El talento. ¡Qué maravilloso! Y ese talento, es muy impresionante, y ese talento se da con una medida muy relevante, que por supuesto en todas las dimensiones, pero sobre todo en el mundo de la tecnología. Buena parte de los 11 unicornios que creó en Argentina, o fueron creados, o ocurrieron dentro de la ciudad de Buenos Aires, en todo lo que es la industria crypto, web3, etcétera. Blockchain. Argentina y Buenos Aires en particular es hoy uno de los polos más relevantes del mundo. Y con Jorge, con Mario Pergolini, a fin de año pasado, comienzo de este año, empezamos a trabajar en la idea de decir, hay un montón de eventos que ocurren en esta ciudad, súper relevantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La ciudad de Buenos Aires, si tenemos que ser conscientes de eso, queda lejos. Queda lejos del mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el hemisferio sur, el viaje del hemisferio norte es largo, ni que hablar si te vas, no solo del hemisferio norte, sino a otras latitudes, como puede ser Medio Oriente o Asia. Y la verdad es que venir por ahí para un evento que está buenísimo, como puede ser el EVA, o la BIT, o cualquier otro de los eventos que son parte de la Tech Week, y es como un esfuerzo grande. Y tenés que evaluarlo. Escalo de pasaje, te tomas mucho viaje. Y mismo la gente que vive en el interior, en la región, venís de Brasil, de Colombia, de Ecuador, o mismo de cualquier provincia de Argentina, tenés que trasladarte. Bueno, lo que hicimos acá, es muy importante, no hay que inventar las cosas, hay que mirar ejemplos exitosos. Tenemos que concentrar, sinergizar todos estos eventos en un mismo momento en el tiempo, y transformar a eso en una fecha que toda la industria de innovación y la tecnología sepa que es el momento para estar en Buenos Aires. Y qué es lo que hicimos nosotros como coordinadores, simplemente, como, si se quiere, anfitriones de esto, es invitar a todos estos actores, a todos estos eventos que ocurren en el mundo privado, es decir, sinergicemos los esfuerzos de todos, y hagamos una semana, en esta caso son 12 días, donde todo ocurra en Buenos Aires. Y la verdad es que la convocatoria fue súper exitosa, tenemos 17 eventos diferentes, y eventos de primera línea, y me voy a mencionar algunos, la Bitcoins, que es la conferencia más importante del cono sur de Bitcoins, la EVA, que es una de las conferencias más importantes del mundo de gaming, el FinTech Forum, que reúne a toda la industria FinTech de la región, el Foro Argentino de Inversiones, Campus Party, Pent Summit, eventos de primera categoría, y todos los que venden a visitar la ciudad, todos los que estamos preocupados en la ciudad, toda la gente del país, toda la gente de la región y del mundo, viene a Buenos Aires en estos 12 días, y tiene 17 opciones distintas de eventos. Tienes el cóctel de apertura, el cóctel para los sponsors y los speakers, tenés 17 eventos distintos, más un montón de los que llaman side events, o cosas que van ocurriendo al mismo tiempo, que están localizadas en el mismo lugar geográfico, en el mismo tiempo. Eso es súper valioso, es que en la primera edición, la verdad que tuvimos un éxito en la convocatoria, incluso más grande del que nos imaginábamos, y lo que queremos es que, nuestro deseo es que, a partir de este año, y los años subsiguientes, esto se transforme en una cita mundial para el mundo de la innovación y la tecnología, como es la Miami Tech Week, como es South by Southwest en Austin, Texas, y como son otros eventos en el mundo, donde vos sabés, che, a dónde tengo que estar, cuándo tengo que ir a Austin y pasar por Southwest, cuándo tengo que ir a Miami, a la Miami Tech Week. Las industrias se mueven así, y estamos trabajando muy fuerte para lograr eso, porque es porque estamos ayudando a la industria privada a que logre eso con esta fecha a Buenos Aires. Interesantísimo. Te dije que el hombre donde estaba generó una huella diferente. Sobre todo, quiero agregar algo, Diego, a tu impecable desarrollo, sobre todo lo que le genera al país todo lo que es la economía del conocimiento. Algo que me atrapa muchísimo, porque hay veces que no imaginamos, que hasta inclusive el tema de la inclusión, por ejemplo, con 8, 9 meses o 10 meses, un joven que hace una capacitación en programación, tiene una inclusión, un lugar de trabajo, una búsqueda sumamente interesante, esto lo dice siempre Accenture, en donde la diversidad es un denominador común y la inclusión también, y la posibilidad de desarrollo. No tiene techo la economía del conocimiento en la Argentina, y en aquel momento, no recuerdo, pero creo que estamos hablando de un número muy significativo en el impacto de la economía del país. No sé si vos lo tenés en tu cabeza, pero yo creo que era algo de más de 4.000, 5.000 dólares, 5 millones de dólares, o no recuerdo bien el número, porque no quiero decir cansadas, pero era un número muy significativo que siempre el líder en aquel momento de Accenture lo marcaba. No sé si vos lo tenés, ese número, en tu cabeza. No, no tengo exactamente el número en mi cabeza. Sí sé que la industria del conocimiento aporta un porcentaje relevante de lo que son las exportaciones y el PBI de la Argentina, y permítenme que te agregue algo a lo que vos mencionás con respecto a la programación. Obviamente, cuando hablamos de tecnología, lo primero que nos surge es programación. Sí. Pero es mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque la verdad es que programar es una cosa que te tiene que gustar, la podés aprender de grande sin duda alguna, y eso es espectacular. Tener gente como yo, que arrancamos muy chiquititos a los 14 años, porque somos lo que se denomina nerds, y nos gusta esta historia, y nos metimos. Ahora, la industria de la tecnología hoy, la industria del conocimiento, es muy amplia. Es una industria del cinisma. Para que tengas una idea, en Estados Unidos se habla de las Magnificent Saturn, que son las siete magníficas, que son siete de las diez compañías más valiosas del mundo que son de tecnología. Las otras tres compañías activos son el oro, el dólar, y Saúl Aramco, que es la petrolera saudí. Entonces, la industria de la tecnología es una industria en sí misma. Obviamente podés entrar programando, pero la industria de la tecnología necesita abogados especialistas en tecnología, gente que hace publicidad especialista en tecnología, gente que hace medios digitales especialista en tecnología. O sea, todas las profesiones que aplican a cualquier industria tienen una aplicación específica en la tecnología, con lo cual, obviamente, podés aprender a programar, y es una excelente salida laboral. Pero es muy importante que los que nos estén escuchando entiendan que va mucho más allá de programar. Totalmente. Si vos estás estudiando abogacía, sos un community manager, te dedicas a hacer comunicación en redes sociales, sos un divulgador, bueno, la tecnología es una industria espectacular para poder meterte, aprender, ser parte del ecosistema, y eso es súper poderoso para el desarrollo humano de cualquier ciudad. Y ni qué hablar, ¿no?, de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. También es un gran espacio para comenzar a no asustarnos, a escucharlo y a tenerlo como herramienta que nos va a permitir, a mi criterio, reducir el tiempo laboral y permitirnos otras cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida. Diego, ha sido un placer escucharte. Por supuesto, imagino que esto va a ser un éxito porque en cada lugar que estás, así lo es. Así que seguramente en algunos de los lugares nos vamos a cruzar y vamos a darnos un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Sara, y a todas las audiencias les mando un abrazo grande. Gracias. Diego Fernández, Secretario de Innovación y Transformación Digital. Es sumamente importante lo que está haciendo la Ciudad de Buenos Aires en este sentido. Realmente no le estamos dando el lugar protagonista a lo que significa la economía del conocimiento en la Argentina. Todo esto que planteaba recién el Secretario de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente fue una alianza que se hicieron entre empresas privadas y públicas. Convertir la Ciudad de Buenos Aires en el espacio del talento y del conocimiento de la mano de la tecnología y las nuevas tendencias que vienen de aquí en adelante me parece sumamente importante.